Hola, soy Elsa W. Smith, subabogada de negocios de inicio en Maryland, aquí con una pregunta de nuestros siguientes. ¿Qué es un nombre comercial? Un nombre comercial es un nombre que puede ser diferente del nombre legal de la empresa registrado en el Departamento de Taxacciones e Impuestos en Maryland. Un nombre comercial es un nombre oficial bajo el cual una empresa hace negocios. Nuevamente, también se le conoce como el acrónimo en inglés es DBA o nombre ficticio. Un nombre comercial no ofrece ninguna protección de marca ni le otorga derechos ilimitados para el uso de ese nombre. Necesitas un DBA en los siguientes escenarios. Número 1. Propietarios únicos o asociaciones. Si desea iniciar un negocio con un nombre diferente al suyo, debería registrar un nombre de DBA para poder hacer negocios con el nombre del DBA. Número 2. Corporaciones existentes o LLC. Si su empresa ya está incorporada y desea hacer negocios con un nombre diferente, debería registrar un DBA. Para obtener más información para ayudar a su negocio de inicio, suscríbase a mi canal. Haga clic en el botón de suscripción debajo de este video. ¿Hay algún tema que le gustaría que yo explique? Házmelo saber en la sección de comentarios debajo de este video. Sígueme en mis redes sociales en Elsa W. Smith Law en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Llame al 410-995-7719. 410-995-7719 para programar una consulta. Soy Elsa W. Smith, su abogada de negocios de inicio en Maryland. Gracias por su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!